¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Resulta que después de un concierto que se realizó ayer por la noche en el Estadio de Monterrey, han sacado un comunicado en el que informan que la Federación Higiene de Fútbol y la Liga MX estarán revisando las instalaciones a lo largo del día de mañana jueves y del viernes para ver si se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema el partido del sábado. En caso de que resulten positivas las evaluaciones, entonces tendremos el partido normal de Monterrey. En caso contrario, se aplazará para el 8 de noviembre. Recuerda que este partido es contra Santos. Y nos vamos ahora a hablar acerca de Guadalajara, porque bueno, pues hay todo un tema con la alineación indebida. Ayer ya empezaba el partido y varios periodistas empezaban a hablar al respecto. Mucha gente decía que no era cierto, que la regla había desaparecido y muchas, muchas otras cosas. La realidad es que la regla sigue estando dentro del protocolo de la Liga MX y por lo tanto ningún jugador que acumule 5 tarjetas amarillas en un torneo puede jugar un partido. Es decir, bueno, pues si juntas 5 amarillas te suspenden un juego y luego ya puedes regresar, digamos, con tu historial limpio. Esa era la situación de Joaquín Esquivel, quien con Necaxa tuvo 2 tarjetas amarillas y en su llegada a Mazatlán ha acumulado 3. Por lo tanto, son 5 en este mismo torneo. La cuestión aquí es que la Liga MX y la gente de la Comisión Disciplinaria, sobre todo la gente de la Comisión Disciplinaria, no se puso las pilas y su sistema no contabiliza si cambian de equipo. Pero la regla está basada en el jugador, no en el equipo. Por lo tanto, hay una alineación indebida. Ayer Joaquín Esquivel no debió jugar. Pero a ver, ¿va a perder los puntos en la mesa Mazatlán? Ya te digo que no. Y es que vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Porque lo que pasó con el Puebla fue increíble. Lo que pasó con Monterrey fue increíble. Pero esto lo es, me parece, todavía más. Porque tuvieron mucho tiempo para revisarlo y no lo hicieron. Creo que, bueno, pues a la Comisión Disciplinaria le falta gente que conozca el reglamento de arriba para abajo. Gente que sea capaz de evaluar cada uno de los 9 partidos de la jornada y decir, Oye, ¿sabes qué? Aquí puede haber un problema, aquí puede haber un problema, aquí puede haber un problema. No lo tienen. Y es que aunque Ibarcis niega, sale a decir que van a revisar los reglamentos, el problema no está en revisar o no revisar los reglamentos. El problema real radica en que la gente de la propia Comisión no los conoce. Y fíjate tú, ¿cómo han ido disminuyendo las sanciones? Cuando el Puebla hizo alineación indebida porque el sistema de la Liga no funcionaba, le quitaron tres puntos y se los dieron a Xolos. Cuando Monterrey hizo alineación indebida porque la Liga MX dejó registrar dos jugadores con el mismo número, entonces los sancionaron económicamente. Ahora que Mazatlán hace alineación indebida porque la Comisión Disciplinaria no reportó que Joaquín Esquivel no tenía que jugar este partido, adivina qué, solo hay una carta de disculpa. Un comunicado en el que dicen, oigan, pues saben qué, nosotros nos equivocamos y como fue nuestro error, pues no le podemos quitar puntos a Mazatlán ni podemos hacer nada. No hay alineación indebida porque nadie les reportó que el jugador no debía alinearse. Una absoluta barbaridad. Tres situaciones en apenas diez jornadas. Esto sería más o menos la once, pero bueno, el punto es que son diez partidos, digamos así. Y tres situaciones diferentes se han presentado en las que la Liga MX ha tenido la culpa y poco a poco van reduciendo las sanciones. Obviamente, Puebla marcó un precedente al proponer ir con el TAS y el Puebla no se ha movido de ahí. Y seguramente, después de lo sucedido el día de ayer, llegarán hasta las últimas instancias. Y ahora sí, vámonos a hablar sobre el partido porque, bueno, pues vimos unas chivas que no dieron una, un Mazatlán que consigue golear tres por uno y que al final termina marcando, bueno, pues seguramente una de sus victorias más importantes a lo largo de toda la historia que tiene el conjunto morado. Por otro lado, bueno, pues Paunovic salía a declarar y decía que el cansancio les está pesando mucho, que las piernas no les respondían y que esto es algo que, sin duda alguna, necesitan mejorar, tanto en tema de calendario como en tema de desgaste. Le preguntaban sobre la alineación indebida, él decía que ese no es su trabajo y que no se va a meter ahí. Todavía no sabíamos cuál sería la resolución final. Y ya nada más para terminar, contarte que Alexis Vega volvió a entrar a la cancha y básicamente lo volvieron a buchar. Se viene clásico capitalino, se viene clásico en el que veremos a Pumas y América enfrentarse en el Azteca. Por cierto, si quieres conocer todo lo que va a suceder en la jornada 10 del fútbol mexicano, te recomiendo que vayas a ver el video que salió hace rato donde cuento todos los detalles de cada uno de los partidos. Y ahora sí te cuento todo lo que tiene que ver con el partido porque Lisandro Magallán dijo que tiene ganas de anotarle a la América. El jugador de Pumas ve con probabilidades el hecho de poder anotarle a América. Una América que le duró muy poquito el liderato, pero que buscará reponerlo al final. El propio Antonio Mohamed, director técnico del conjunto universitario, señala que les sienta bien el Azteca, que es un estadio en el que saben jugar y que seguramente tendrán un partido muy importante este fin de semana. Para terminar con la información referente a este juego, te cuento que la América sacó un comunicado en el que informan que Néstor Araujo ha sido operado de manera exitosa. Jesús Angulo desde hace un buen rato viene siendo uno de los referentes jóvenes mexicanos. De hecho, recordemos que su salida hacia Tigres pensamos que iba a frenar su salida hacia el extranjero, su salida hacia Europa. Sin embargo, parece que no es así. Y es que Ludinense, Genoa, Lazio y Sassuolo son cuatro equipos de la Serie A que lo han buscado, que lo están pretendiendo. El Genoa quiere quedarse en primera división y estaría interesado en llevarse al joven jugador mexicano. Me parece a mí uno de los que juegan en una de las posiciones más importantes que aún hay que reforzar dentro de la selección mexicana. Y por lo tanto, un tipo que seguramente le haría muy bien al fútbol de nuestro país si consigue salir. En este momento, el jugador de Tigres no está en la parte más alta de su carrera, pero lo podemos ver todavía desempeñarse muy bien. A final de cuentas, le quedan por lo menos unos 10, 12 años de carrera, por lo cual, seguramente podría vivir varios de ellos en Europa. Nos vamos ahora a hablar acerca de la selección mexicana de fútbol y es que estamos muy cerca ya de conocer la convocatoria de lo que será la próxima fecha FIFA. La fecha FIFA de octubre, que por cierto, octubre arranca ya este próximo domingo. Entonces, bueno, pues insisto, cada vez falta menos. Importante decir que el Jimmy Lozano no ha dejado de ir a partidos de la Liga MX, a diferencia de lo que sucedía con el Tata Martino, que de repente mandaba algunos auxiliares, el Jimmy sí que está paseándose por los 18 equipos. Va y viene, sí es cierto que tiene a sus favoritos. Ahora, por ejemplo, estuvo en el partido de América Toluca, que fue uno de los más interesantes este fin de semana. Obviamente había otros que también eran interesantes, pero bueno, pues este llamaba la atención sobre todo. Hay jugadores muy puntuales que revisar. Y bueno, pues junto con esta convocatoria llegará un cambio de planes. El equipo mexicano en este instante buscará dejar las concentraciones en suelo nacional para irse directamente a concentrarse en Estados Unidos. Se regresa, en esto sí, a la fórmula de Gerardo Martino. Un Gerardo Martino que decidió que era mejor concentrar al equipo en suelo estadounidense en vez de concentrarlo aquí en el carro. La razón básicamente tiene que ver con que los jugadores que están en Europa tomen un vuelo directo hacia Estados Unidos, que la cosa sea mucho más fácil, que no haya que hacer doble transbordo porque llegan aquí, aterrizan, tienen que tomar otro avión para irse a Estados Unidos. Entonces mejor tenerlos allá para lo que serán los dos duelos. Uno frente a Ghana, el otro frente a Alemania. El Chucky Lozano todavía no cruza el mejor de los momentos de su carrera. Sin embargo, el día de hoy estuvo, bueno, pues 68 minutos en el terreno de juego en el partido del PSV frente al Go Ahead Eagles. Un partido en el que el PSV fue ampliamente superior, consiguieron tres goles y bueno, por ahí hubo oportunidad de un cuarto en diferentes momentos del encuentro. El Chucky Lozano termina abandonando la cancha porque no estaba ya para el minuto 68 contribuyendo como tenía que hacerlo en el ataque. Además, el PSV tomó una determinación de ir un poco más hacia atrás y dejar de buscar este gol extra que, si bien le servía, pues tampoco era necesario. Te recuerdo que el PSV jugó el día de hoy partido de liga y bueno, pues el Chucky Lozano tuvo momentos importantes, tuvo un muy buen porcentaje de pases completados y esperemos que pueda mantenerse de esta manera porque en caso de que sea así, seguramente estaremos viviendo a lo largo de los siguientes días su regreso absoluto a la titularidad y eso sí, que aguante los 90 minutos que es algo que está necesitando el PSV en su posición. 41 goles hizo en su momento el Chucky Lozano dentro, o bueno, lleva en la liga holandesa porque ahorita podría ser más sin ningún problema. Déjame te cuento que después del hat trick que ha conseguido en este instante Santi Jiménez está apenas a 9 de alcanzar al máximo goleador mexicano por allá que es el Chucky Lozano. Con esto, quiero contarte que en 5 partidos ha hecho 9 goles y además de estos 9 goles ha conseguido 2 asistencias. Santi Jiménez está por encima de cualquier otro mexicano en este momento y está consiguiendo cosas importantes, cosas que ya no solo pesan en historia personal sino en la historia del propio club. La gente está encantada con él y entienden que este va a ser su último torneo. Entienden que para verano, en caso de mantenerse así, Santi Jiménez saldrá a cualquier otro equipo. En caso de mantenerse así, Santi Jiménez alcanzará el récord del Chucky Lozano y lo superará sin tanto problema. Y bueno, pues el día de hoy se repusieron los 35 minutos que quedaban pendientes de jugarse en el partido entre el Ajax y el Feyenoord. El Feyenoord terminó, bueno, pues haciendo un gol más. El gol cayó por vía de Santi Jiménez que estaba parado donde tenía que estar parado en una jugada en la que de repente no había tanto peligro pero Ajax está muy mal, rechaza de mala manera dentro del área y termina generando este gol que, bueno, Santi Jiménez sabe rematar de manera muy, pero muy prudente. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este Santi, vamos a ver hasta dónde aumenta el precio de su carta porque yo no lo dudo ni por un instante. Si hoy anda rondando los 30, 35 millones de euros, en caso de mantenerse así, podríamos tener muy, pero muy por encima del récord histórico la venta de este mexicano. Y ya vámonos a terminar este video hablando acerca del resto de mexicanos en Europa empezando con Guillermo Ochoa y es que el guardameta mexicano pierde el día de hoy junto con la Salernitana 1 por 0 frente al peor equipo de la Serie A frente al Empoli. Cuatro meses de sequía tenía el equipo y, bueno, pues hoy consiguen anotar la Guillermo Ochoa en una jugada en la que sí contribuye el portero. Hay que decir que hoy saca tres espectaculares pelotas en el área y lo hace muy bien y ataja de manera correcta, pero en esta jugada en concreto falla toda la defensa, incluido Guillermo Ochoa. Y es que dejaron entrar al Empoli como si no pasara nada, como si fuera imposible que hicieran gol. Y oye, bueno, pues aunque estén muy mal, aunque estén muy descompuestos, si tú dejas a un jugador profesional rematar en frente de la portería, termina haciéndote gol. Guillermo Ochoa pudo haber atacado la pelota de otra manera, pero parece que esperaba que sus compañeros estuvieran parados donde tenían que estar parados y de repente lo sorprende encontrarse con la pelota tan cerca. Intentó contactarla con los pies, pero sabemos que los pies no son lo suyo. Y por otro lado, vámonos hacia Inglaterra, donde el día de hoy el West Ham se enfrentaba a Lincoln y bueno, pues vimos a un Edson Álvarez partir en la banca. Es normal, David Moyes no quiere arriesgarlo y prefiere mandarlo al banquillo y esperar su oportunidad. Participó ya cerca del final del encuentro, bueno, los últimos 30 minutos aproximadamente y el West Ham terminó ganándole al Lincoln. Y en el otro partido que teníamos por allá era, bueno, pues el Fulham frente al Norwich, pero ni siquiera estuvo convocado Raúl Jiménez y es completamente normal. Quieren darle descanso para lo que es la Liga. Recordemos que estos partidos son de Copa. Y hasta aquí este video. Jimbo Torres, Alberto Palacios y Lalo Flores. Gracias por estar en el estreno. Y es que recuerda que si tú te pasas a la hora que sale el video, puedes platicar con nosotros en vivo en el chat que aparece aquí junto y nosotros, bueno, pues te vamos contestando todo lo que tú nos vayas diciendo. Ellos estuvieron en el del día de ayer. Vamos a ver quiénes están en el del día de hoy. Y bueno, ya vámonos ya a terminar los saludos porque José Acuña nos pedía que lo felicitáramos por su cumpleaños. Una felicitación desde acá. Ya perdona por el tiempo de retraso. Se nos fue el mensaje. Y ahora sí, hasta aquí este video. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejar tu me gusta que nos ayuda muchísimo. También si estás participando en la quiniela, no olvides que ya salió el video y que tienes que ir a dejar allá tus resultados para ganarte la playera de tu equipo favorito. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucho más. Hasta entonces. Hasta entonces.